Salmo 139, verso 13, dice, porque tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. De que no fuiste un accidente, la de la maestra de Wiltshire, no fuiste un accidente, fuiste un plan perfecto, un plan precioso de Dios para tu vida. Dice, y no solamente para ti, sino para muchas naciones en las cuales esas naciones han escuchado la palabra que Dios te ha dado, las naciones por donde Dios te ha llevado a ponerse un hombre en alto. Todas esas naciones y todas esas personas han visto la obra de Dios en tu vida. Han confirmado de que realmente no eres un accidente. Repito, el propósito de Dios y el amor entre un hombre y una mujer que se amaron y cuando caíste en su vientre no te desecharon, sino que te amaron más todavía. Aleluya. Dice, te alabaré porque es formidable. Es hasta el verso 18. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Oh, mi alma lo sabe muy bien. Estoy maravillado. Desde el día 6 de marzo de 1900, ¿qué? 99, oye, ¿te acuerdas? Estoy maravillado todavía. Ya ve, familia, si usted quiere saber lo que pasa una persona que sirve al Señor en el ministerio, propóngase servir a Dios y pague el precio y haga las cosas por amor a Dios y usted verá. Para muchas personas, todo este tipo de agasajos que le han hecho acá a mi esposa en las redes, para muchas personas pues esto suena un poco feo, ¿no? Porque muchos nunca le celebraron un cumpleaños. Pero qué bueno que desde que viniste al Señor se te celebra todo. Desde que viniste al Señor realmente tu vida ha cobrado valor desde que viniste a los pies del Señor. Cuando yo le entregué mi vida al Señor, a mí nunca me celebraron un cumpleaños desde que yo era un muchachito. Mi familia tenían posibilidades para hacerlo, pero nunca lo hicieron. Pero qué bueno que cuando llegué al Señor, el Señor cubrió todos esos años que nunca me lo hicieron. Ahora, todos los días estoy de cumpleaños. Así que ya usted sabe. Igual que mi esposa, todos los días estamos de cumpleaños. Sabe, pero la Biblia dice que tenemos que dar honra a quien honra merece. Los años, los años que has dedicado al Señor, al ministerio, en diferentes circunstancias, no las mejores, no comenzaste en una casa de millonarios. No comenzaste en una gran iglesia, comenzaste en las esquinas, en las calles, no prostituyéndote, sino llevando el evangelio del reino a todos aquellos que necesitaban. Y hasta el día, hasta el día de hoy lo has hecho. Has llevado la palabra a los diferentes rincones de Colombia, a los campos, a las ciudades. Has llenado la palabra, has llenado, has llenado Colombia con la palabra de Dios. Hoy en día tu familia conoce al Señor por causa de tu perseverancia. Así que Dios bendiga tu vida hoy y siempre y todos los años que Dios te dé de vida sea una bendición. Pero quiero seguir rápido. El verso 15 dice, No fui, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. Es decir, que no fue en una esquina. En oculto, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra, es decir, del vientre de su madre. Mi embrión vieron tus ojos. ¿Sabes? Familia, si usted está esperando un bebé, eso es lo más grande que Dios te pueda dar. Los hijos, es la bendición más grande que Dios te pueda dar. Hay gente que le llaman al niño feto. El niño no es feto, es el que se lo dice, es feo. Pero desde que el niño cae en el vientre de la madre, es un niño, es una persona, ya tiene espíritu, ya tiene alma. ¿Ok? Entonces no eres un accidente, no eres una casualidad. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Así que, familia, puede que hayas venido por un accidente, por una violación, pero quiero decirte, como el Señor hizo con Rafael, que cambió su vida, cambió su pasado, cambia su presente, y tiene un futuro glorioso para él. Porque en el Señor, cada día vamos de gloria en gloria, cada día vamos a más, vamos aumentando, vamos creciendo. Dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar alguna de ellas. Formadas, tu cuerpo, todo lo que Dios formó en ti, están escritos. Por eso tienes que amarte como eres. Si eres delgadita, gloria al Señor. Si eres delgadito, palillo de dientes, dale gracias al Señor. porque muchos, eh, que están un poquito más rellenito, quisieran ser delgadito, pero tienen que ir a un gimnasito, y pagar allí, y cuesta mucho trabajito, bajar de peso. Entonces, ámese como usted es, ámese. Si está gordita, rellenita, aleluya, Señor mío, qué bendición tengo. Si está rellenito, aleluya, eh, gloria al Señor. Me estoy comunicando, familia, pero dale gracias al Señor, como tú eres, como Dios te formó, como Dios te trajo al mundo, ok, dale gracias a Dios, porque eso es bueno y agradable, ok, porque ha sido el plan, el plan de Dios. Y el verso 18 dice, si enumero, todo hablando de todos los beneficios, si enumero, si los enumero, dice, se multiplican más que la arena, despierto, y aún estoy contigo. Le dan un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Dios siempre estará contigo. Y nuevamente, gracias al Señor por haberte traído al mundo, por haberte puesto en mi vida, porque por eso tenemos un fruto muy bendecido. Todo lo que está acá, es fruto del sacrificio, del esfuerzo y la decisión que un día tomaste, de servir al Señor, cuando Dios te llamó a los 20 años de edad. Así que bendecimos. Gloria al Señor. Bien, familia, voy rápido, me doy un traquito de agua, les dije que no hay, el tiempo se me ha ido. Siempre tengo tiempo, problemas, digo, tiempo con el problema, o problemas con el tiempo, pero, voy a ser rápido. Ok, estábamos enseñando, poneme la gafa, porque si no, no veo. Bendito sea el Señor, no veo Jesucristo. Ok, estábamos enseñando sobre puntos para que este año en el que estamos pueda ser un hombre y una mujer en el cual Dios pueda sentirse agradado de tu vida. Que Dios pueda, Dios como Rey de reyes y Señor de señores, pueda sentirse agradado, pueda sentirse contento con su creación, que eres tú. El primer punto era, dice, Segunda de Samuel 23, 15, no lo ponga, solamente voy a decir hasta que llegue a donde voy, dice, un poderoso valiente busca la oportunidad de servir. Segunda de Samuel 23, 15, Job, capítulo 23, verso 3, Jeremías 29, 13, pastor, va muy rápido, vea la prédica después, Oseas, Oseas, Joel, Oseas 6, 3, número 2, el punto número 2, era, pon tu enfoque en el reino de Dios y en tu entrada en él. ¿Cómo vas a estar en el reino de Dios? ¿Cómo vas a permanecer en el reino de Dios? ¿Qué manera, en qué manera tú crees que has alcanzado el reino de Dios o mereces ser parte del reino de Dios? Enfoca, enfoca tu vida, enfoca tu presente, enfoca tu futuro en cómo entraremos al reino de Dios el día de mañana. El punto número 3, que es el que me toca hoy, dice, un valiente no espera ni busca la situación más simple para cumplir un deseo o una orden de su rey. Estos, estos valientes, ellos escuchan, uy, se me ha ido un gallo por ahí, la gallina, ellos escuchan y actúan. ¿O qué? Escuchan y actúan. ¿Por qué escuchan? Porque son cercanos a su superior. Es decir, tienen acceso a su superior. Por eso, conocen las costumbres de su superior. Conocen lo que le gusta, conocen lo que no le gusta, ok, conocen su buen carácter, conocen su mal carácter, conocen su mala uva, Jesucristo. Ok, lo conocen porque están cerca, pero aquellos que realmente son guerreros, creados por Dios, asignados a tu vida, nunca se van a fijar en las metidas de pata que tú das, sino en las cosas buenas que hace para el reino y para el rey. ¿Me estoy comunicando? Mientras más cerca tú estés del rey, ok, más tienes que agudizar tus oídos. Ok, ahora la pregunta es de este año, ¿cómo vas a obedecer a lo que Dios te está pidiendo hace mucho tiempo que hagas? ¿Has escuchado durante todos estos años desde que le entregaste tu vida al Señor, Dios te está hablando, Dios está reclamándote, Dios te está exigiendo que le entregues cosas, que hagas cosas para Él, pero sencillamente no te has decidido, has escuchado la voz de Dios, pero has decidido permanecer en una posición relajado, relajada, tranquilita, tranquilito, sin problema en Cuba, ahí no te has enfocado, no te has desarrollado a cumplir y espere que ya me quito la corbata, Jesucristo, casi me faltaba la respiración, qué bueno es el Señor. Ok, familia, hemos escuchado a Dios hablar, tantas veces Dios está hablando a nosotros, pero no nos hemos decidido a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos, ¿por qué? Porque en eso, en el deseo de Dios, en lo que has escuchado hablar de Dios, en muchas ocasiones va en contra de tus planes, va en contra de tus proyectos y tus proyectos en los cuales Dios no está son aquellos los que más te cuesta soltar, porque Dios no está ahí, Dios no está en ese plan, Dios no está en ese proyecto y entonces escucha, pero no obedece, escucha, pero no acciona, espera que sea Dios quien cambie y no tú. Ahora, este año, segunda de Samuel 23, 17, segunda de Samuel 23, 17, este año no esperes ni busques las situaciones más fácil, más cómodas para servir al Señor. el Señor dice, dice en el libro de Apocalipsis, es aquí yo vengo pronto en mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según haya sido su sacrificio, según haya sido su esfuerzo, según haya sido su entereza, su anegación, ok, nunca la recompensa de Dios va a ser por igual, equitativamente para todo el mundo, no, porque entonces Dios sería injusto, hay personas, hay personas que todo el tiempo están muriendo, están sacrificándose, entregando su vida, desbaratándose la cabeza por servir al Señor, por hacer las cosas que le agradan al Señor y no se rindan. Familia, este año, este año tiene que ser, tiene que ser diferente, que la recompensa que Dios tiene para ti sea bien merecida, si tú buscas al Señor arduamente, eres obediente a lo que Dios te ha mandado a hacer en esta casa, el galardón va a ser grande, pero si siempre estás justificándote y estás sentadita, sentadito allí sin esforzarte para nada, cuando hay oración te quedas en la casa, cuando hay ayuno, no ayunas porque te da hambre o porque te da dolor de cabeza o porque empiezas a temblar y no del espíritu, despierta que te voy a tirar agua, y no del espíritu, empiezas a temblar porque tienes hambre y los demonios dice, está temblando, métele más, métele más, métele más, dale, corre, y después dice, pastor no puedo ayunar, no pude ayunar, ay, pastor no pude, ay, es que me duele la vida, no me digas, la vida te va a doler cuando el diablo te siga aplastando, es necesario que el que esté bajo tus pies en vez del piso sea el diablo y sean los demonios, me estoy comunicando acá, es necesario que el diablo y los demonios estén bajo tus pies, ok, y comiences a hacer, comiences a hacer lo que nunca habías hecho, si tú quieres hacer, realizar cosas grandes en el Señor y los plantas en un papel, pero nunca, 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 nunca avanzas para que lo que escribiste un día en un papel tenga cumplimiento, sencillamente, lo dijiste, hiciste un programa, hiciste un proyecto, pero se quedó solamente en eso, nunca acciona, espera que Dios coja y te ponga la gente ahí, venga, venga, y cuando Dios te pone la gente y los medios para hacerlo, dice, señor, ¿y cuándo son las vacaciones? ¿sabes? ¿qué vas a sacrificar? el garardón, la recompensa de Dios para tu vida, caballero, hermanos y hermanas que están acá, la recompensa de Dios para tu vida está completamente ligado con lo que haces para el Señor, que has hecho para el Señor desde que te convertiste, pastor, quejarme, ay, 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 no tengo, ay, 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 ¿qué haces? Yo te pregunto, ¿crees que Dios se sentirá orgulloso, contento, realizado por lo que tú haces para Él? Habiendo escuchado tanto tiempo a Dios hablar y Dios detrás de ti, Dios detrás de ti y tú huyendo, este año, ¿cuál es la meta? ¿cuál es la meta? No busque la situación más fácil, no busque la salida más fácil, no, busca, busca la situación que te pueda dar gloria, busca la situación en la cual Dios pueda sentirse agradado con lo que estás haciendo, que Dios pueda decir, ok, un dedo para arriba a ese mi hijo y los ángeles así, bendito sea el Señor, ok, porque Dios honra desde que usted le entrega su vida y comienza a hacer cambios en su vida, lo planificó, comenzó a hacer cambios en su vida, estás haciendo la voluntad de Dios y estás acumulando, estás acumulando para ti las grandes bendiciones que Dios tiene preparadas para ti, no solamente en esta tierra, sino en el reino de los cielos también. El apóstol Pablo dijo, busco frutos que abunden en vuestra cuenta, no es en la cuenta bancaria, ese es otro fruto, ok, pero Pablo dice, frutos que abunden en vuestra cuenta, ok, que cuando llega el Señor al reino de los cielos, allá usted pueda tener un fruto abundante por el trabajo que realizaste en esta tierra con sacrificio, déjeme decirle, nada de lo que Dios ha creado se creó sin sacrificio, sin esfuerzo ninguno, todo lo que Dios creó, el hombre lo creó con trabajo y lo creó no se paraba así como mudo, no, lo creó con la palabra, cogió un poco de fango, por esos hombres que son tan feos, no, su pastor no, su pastor no, su pastor fue la creación, mejor dicho, ok, y Dios cogió ahí de la tierra que había, agarró un pegote de fango y pam, 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 agarró a la mujer un poco y pam, 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 mejor dicho, todo, todo, todo lo que tiene que ver con la creación costó, la salvación suya y mía no fue gratis, costó la vida del maestro, la vida del señor Jesús, los apóstoles dieron su vida por el evangelio, ninguno de los apóstoles murió tranquilito, nunca sin hacer nada, la mayoría murieron decapitados, la mayoría murieron apedreados, ok, porque aquellas cosas que agradan a Dios son las cosas que más te van a costar, aquellas cosas en las cuales tú te sacrificas para el señor y para su obra, me estoy comunicando o no, está entendiendo usted lo que estoy hablando o no, ok, este año cuál es el sacrificio que vas a hacer, en qué nivel de sacrificio está, vas a buscar vas a buscar lo simple o vas a ir a lo profundo como dice la canción de lo simple a lo profundo lo simple cuando cuando conocíamos a Dios cuando comenzamos éramos simples pero no podemos quedarnos siempre en la simpleza porque el simple no tiene conocimiento el simple no conoce a Dios el simple es una persona que le falta experiencia le falta amor le falta de todo aquella persona que es simple pero a medida que vamos creciendo en el señor vamos aumentando vamos aumentando de lo simple de la simpleza a lo profundo ok cuando usted va a pescar el galileo que le gusta la pesca cuando usted va a pescar los peces más grandes usted lo coge en la orilla el galileo usted tiene usted tiene que por eso el señor le dijo a Pedro ellos estaban ahí pescando allí con con el anzuelito y no hay problema en Cuba pero el señor vino acá y le dijo a Pedro ya está bueno de coger los pececitos chiquitos vamos a lo grande ok has estado esforzando aquí tirando anzuelitos vamos a lo grande ahora pero para lo grande tuvo que meterse en lo profundo y sabes que debajo 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 de ellos hay un abismo de vida y de muerte Pedro no sabía nadar el señor le dijo boga mar adentro es decir vete profundo no hay problema en Cuba vete mar adentro métete mar adentro métete mar adentro y Pedro dice y decía Josué despiértate decía Pedro no te duerma te hago en la cara decía Pedro si Pedro decía Pedro hablaba lo conocía Josué lo conocía lo conocía muy bien ok le dice boga mar adentro métete a lo profundo ok y Pedro decía aquí tengo la bendición tengo los peces más grandes voy a coger los peces más grandes voy a coger los peces en abundancia pero aquí también puede estar mi muerte también si me caigo para abajo porque no me puedo caer para arriba si me caigo para abajo palmas y cañas porque no sabe nadar iba a caer como un peñaco en el fondo del mar ok si él no llega a tener una relación personal con Dios pero él creyó en el Señor creyó en aquel que le dijo boga mar adentro su confianza no estaba puesta en la barca pues si esto se vira palmas y cañas quien me va a salvar aquí los otros los otros pueden nadar para salvarse ellos quien va a estar agarrando a un tío y dale y dale que te pego no su confianza estaba puesta en el Señor sacrificio anegación ya sabemos la historia cuando Pedro se estaba hundiendo ok Pedro se estaba hundiendo le dijo Pedro ven ven para acá camina camina conmigo yo no sé nadar y había academia de natación pero yo no podía venga 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 acompáñeme es que yo no sé nadar venga 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 bueno Señor a tan desistencia porque tú lo dices voy a ir me imagino que me sacó el pie así de la barca estaba buscando a ver si había un cristal ahí abajo ahí una beija familia y caminó sobre la salva ok porque su corazón estaba íntegramente ligado con el Señor la obediencia de él fue tan grande que no escatimó su propia vida él no él no se puso a meditar no se puso a pensar en que podía perder la vida no él escuchó la voz escuchó la palabra de su maestro escuchó la palabra de su maestro que le dijo ven camina y Pedro caminó sobre las aguas ok porque porque escuchó y obedeció ok no sé por qué agua tú quieres caminar por qué mares estás transitando pero déjame decirte que si escuchas la voz de Dios y obedeces a lo que Dios quiere que hagas y no miras los pros y no miras los contras sino que escuchas la voz de Dios ves a Dios en aquello que él te ha mandado hacer vas a ver la gloria de Dios sobre todas las cosas que tú emprendas todo cuando tú emprendas vas a ver la gloria de Dios no va a haber nada ni nadie que te detenga no va a haber nada ni nadie que te pare nada nadie te va a parar nadie te va a detener nadie te va a detener ok porque cuando tú escuchas abre motivas a Dios a que Dios camine contigo dice dice el 17 dice David deseo entonces dijo quien me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta y el verso 18 dice entonces estos tres entonces los tres irrumpieron en el campamento de los filisteos y sacaron agua y sacaron agua segunda de Samuel no se me equivoco segunda 23 18 entonces los tres irrumpieron en el campamento de los filisteos y sacaron agua de las cinterna de Belén que estaba junto a la puerta se la llevaron y la presentaron a David pero David no la quiso beber sino que la derramó como libación libación es ofrenda como una libación a Jehová un valiente pelea cuando otros huyen también también está en segunda de Samuel 23 y dice y los tres irrumpieron ok David expresó su deseo de lo que él quería y no dijo vengan tráiganme agua que tengo sed hace mucho calor acá necesito agua no verdad no él dijo así como el que se quiere comer un helado y un heladito en pleno verano 40 grados de temperatura quien me diera me comiera un heladito de mango él dijo quien me diera beber del agua del pozo de Belén y estos tres que tenían el valor por los otros 27 dijeron por aquí que más derecho él lo dijo ya está ellos podían haber llegado a cualquier otra fuente y decirle rey aquí tiene el agua del pozo de Belén pero sencillamente decidieron no engañar decidieron no mentir decidieron arriesgar su propia vida para complacer el deseo del rey dice que estos tres escucharon y salieron y llegaron al pozo y llegaron al pozo y no lo estaban esperando allí con las canequitas llenas toma agua toma llévale al rey David toma 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 no los soldados que estaban allí no esperaban que esos locos se fueran allí porque eran locos del reino no esperaban que llegaran allí y cuando llegaron oye viene agarra oye tú coge la malanga esa la soga el cuero y llénalo de agua rápido vamos a coger y viene para acá y nosotros y el pozo ya llenaste el vaso la cacharra si ya no espere mejor de un poquito ahí viene un filetado y salieron ahora ahora y salieron y se montaron el caballo me imagino me imagino que le llegaría medio botecito de agua oye hasta me he cansado de correr ahí con los caballos y peleé con los filetes me imagino que los caballos y cuando eran medio botecito de agua se llevaron así lleno pero David dijo espera oye su majestad aquí tiene y esto que es esto que 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 no eso fue lo que usted pidió que pedí yo yo no he pedido nada no usted dijo que el agua del pozo y ustedes fueron mire déjeme decirle una cosa me doy un trago de agua mire que revelación déjeme decirle esto aunque aunque el rey David aunque ellos estos tres no hubiesen logrado llevarle el agua que él necesitaba el rey David nunca se iba a olvidar de ello las cosas que tú haces para el señor las cosas buenas que tú haces para Dios nunca se olvida ok puede que muchos hayan perdido la vida en el intento oh quisieron hacer mucho pero no pudieron sencillamente de tantas cosas grandes que querían hacer encontraron la muerte déjame decirte que esa muerte a Dios le sabe a gloria dice la escritura estimada esa los ojos de Jehová la muerte de los santos puede que estos tres valientes lo hubiesen matado en el campamento de los filisteos nunca se le iba a olvidar familia las cosas buenas que tú haces para el señor están escritas en el reino de los cielos todo lo que tú haces por la obra de Dios por el rey de la obra están escritas en el reino de los cielos nada de lo que tú haces en esta tierra para Dios queda sin recompensa nada cae en el olvido nada cae en el olvido todo sacrificio que tú puedas hacer para estar en esta casa a pesar de lo que está pasando de lo que está cayendo en el mundo no es ajeno a Dios Dios no está ajeno del sacrificio del esfuerzo que tú estás haciendo Dios no está ajeno de eso en el libro de las memorias siempre que un rey moría decía en el libro de las memorias de los reyes escrito está en el libro de las memorias de Dios todo lo que tú has hecho en esta tierra anegándote sacrificándote dejando de vivir tú para que otros vivan en el reino de los cielos está escrito en el libro de las memorias está escrito todo todo cuanto tú siembres en esta tierra porque has escuchado a tu diosa hablar has escuchado a tu rey hablar todo cuanto has sacrificado todo cuanto has hecho en el libro de las memorias está te peleaste con un hermano le robaste sin vergüenza en el libro de las memorias está hablaste mal del pastor en el libro de las memorias está hablaste mal de la pastora en el libro de las memorias está hay muchas que van a tener un diario del cara un récord ahí caramba oye pero aquí todo lo que tú tienes malo tronco sabes yo creo que tú has flipado para allá sabes que cuando otros huyan métete tú en la pelea sabes si eres un valiente de Dios este año cuando otros están huyendo de sus responsabilidades con Dios pelea tú métete tú en la batalla permanece sé fiel muera lo que tengas que morir sacrifica lo que tengas que sacrificar pastor ya tengo la suegra en lista y a la vieja esta la tengo en lista también tranqui no no hagas eso hay suegra que son muy buenas ¿verdad Galileo? suegra es buena di que no para que veas lo que te va a pasar después ok familia lo que tú haces para Dios el sacrificio para Dios todo está escrito en el reino de los cielos todo 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 cada oración que tú has hecho por un alma en esta tierra todo está escrito en el reino en el reino de los cielos cada ayuno que tú has hecho en esta tierra por mandato del divino por mandato de los pastores cada ayuno cada sacrificio que ha hecho en el libro de la memoria está escrito y está escrito con nombre y apellido ok por eso no te canse no te canse de escuchar lo que Dios dice no te canse de escuchar lo que Dios lo que Dios quiere hacer el deseo de Dios no te canse de escuchar pero también obedece también acciona no te quedes con los brazos cruzados porque esa es la recompensa que vas a tener muchos conocen la Biblia conocen la palabra de Génesis hasta Número Número es el último libro de la Biblia maestra Dalila si no que dice la gente de instituto no si desde Génesis familia hasta Hechos está Hechos ok desde Génesis hasta Apocalipsis todas las veces que has escuchado a tu Dios hablar mire hay veces mire porque usted dice que los ríos nunca dejan de de correr de Dios llorando cada día las lágrimas del Señor por cuantos hijos malagradecidos que hay que Dios lo ha sacado de la misma muerte y persisten nuevamente a revolcarse en el fango y en la porquería otra vez escuchando la voz de Dios cada día diciéndole ese no es el camino por ahí no, no, por ahí no, no, no ese no es el camino no coja por ahí no, sal de ahí sal de ahí sal de ahí y persisten y persisten y persisten este matrimonio que pasó acá que estaba testificando ¿sabe? pónese de pie a su esposita con su costilla ahora sí en la costilla ok él siempre llegaba desde que llegaba aquí siempre llegaba y me saludaba venga y me agarraba y me daba un abrazo pastor él no se iba del servicio si no me saludaba a veces estaba yo liado por ahí y él parado por allá y su esposa esperando esperando para tener la oportunidad de saludarme ¿qué tal? me dijo ¿cómo vamos? bien pastor ahí voy para adelante y Dios me habló hace unos días de formar un equipo con algunos matrimonios y ahí están ellos mientras más sacrificas mientras más te esfuerzas mientras más mueres a ti más Dios te tiene en cuenta para los planes grandes propósitos maravillosos que Dios tiene para ti no te rindas no te rindas sigue adelante Dios me dijo prepara y Dios me mostró algunas personas algunos matrimonios que voy a prepararlo ¿sabe? para formarlos como guerreros formarlos como líderes de esta casa ok Dios me mostró Dios me mostró lo que iba a pasar con cada uno de ellos ¿sabe familia? yo no soy Dios en la tierra soy yo ok yo no soy Dios en la tierra pero hay gente que quieren a uno de verdad por derecho porque le nace del corazón ¿alguna vez te regalé 50 euros? un día puesto los dos ¿no? te di 100 te di 200 para que estuviera esperando ahí él y la mujer ahí para saludarme ¿eh? no sencillamente el abrazo dice que el abrazo que yo le doy que le doy ¿sabe? pero con ese abrazo que yo te daba a ti y a tu esposa ahí va ahí va el abrazo de Dios Padre para ti por eso has podido mantenerte a pesar de toda la situación tentaciones que has tenido no has cedido a la tentación porque Dios está contigo ustedes han sacrificado se han esforzado estás metido de alleno porque no quieres fallar a Dios no quieres cambiar la vida que tienes ahora por la vida que tenías antes no quieres cambiarla por eso Dios les ha escogido a ustedes no hay nada nada que quede sin recompensa sacrifica para Dios escucha la voz de Dios y obedece y ya voy a terminar Jesucristo líbranos del mal familia de verdad se lo prometo cariño de verdad prometido vas a comer temprano sobre las doce punto cuatro dice Dios está interesado en que sepas cuál es su plan para ti en este año Dios está interesado en que tú sepas cuál es el plan de él para ti para el 2023 en que estamos ah estamos en el 2 y yo estoy corriendo Jesucristo eso es tremendo ok Miqueas capítulo 6 Miqueas no la vecina no Miqueas dice Miqueas 6 8 dice bendito sea el Señor estos muchachos oye estos muchachitos Mose y ese chamaquito son tremendos un aplauso por esos muchachos no es que estoy ya enseguida están ahí corriendo que es muchacho y también por allá el pastorcito Fercho que está por allá un aplauso para los muchachos de cabina que están por allá también fotografía cámara gloria al Señor no hay problema en Cuba denle un hablaje bendito dice déjame leer acá porque acá aquí está más grande dice oh hombre oh hombre a quien le está hablando acá directamente a los machos varones masculinos cuánto hay acá oye hay uno por ahí ese está bien convencido pero los otros que tienen duda señor libéralos espíritu de confusión fuese un jarra para pasar fuera dicho cuántos hombres hay acá hoy ahora sí parece un ejército dice dice oh hombre él te ha declarado lo que es bueno vea la siguiente prédica aunque alguna sea un poquito larga véala véala para que usted vea lo que Dios ha hablado lo que Dios quiere para usted en este año pero principalmente Dios está hablando a los cabezones digo a los hombres perdón y las mujeres dicen Jesús mira que él es sincero me me a que les levantó la mano y se tengo una chola que parece que parece una calabaza en cubachola el moropo el disco duro dice dice él te ha declarado lo que es bueno este año este año en que estamos viviendo este año que Dios te ha regalado 2022 tiene que ser el año en que tú te corones que tú recibas el galardón de hombre macho varón masculino pastor pero ya lo soy mira tengo 40 hijos no 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 se trata de los hijos que tú tengas no se trata de las mujeres que puedas haber tenido un verdadero hombre un verdadero hombre macho varón masculino es aquel que se esfuerza por hacer la voluntad de Dios aquel que toma los planes y proyectos de Dios y vive a través de ellos vive por ellos vive dice tú hombre Dios te ha declarado te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti al hombre y a las mujeres aquí hablan los dos que pide Jehová de ti que me ponga la gafa ya lo veo y que dice que pide Jehová de ti mira dice solamente mira que sencillo dice solamente hacer justicia quiere decir que este año 2022 tu nivel de justicia para con los demás tiene que ser mayor que el que tú has conocido tiene que ser mayor que el que tú puedas haber practicado desde que viniste a este mundo pero dele ese aplauso al señor está medio dormido ahí no se preocupe ya no ya vamos a terminar ya ya nos vamos a ir acostumbrando digo ya nos vamos ya tranquilo no tenga miedo dice el nivel de justicia tiene que ser mayor que significa hacer justicia allá se lo digo justicia significa principio moral Jesucristo principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando se lo digo más despacio es que la hora me están sacando el reloj por allá pastor mire que ya usted dijo que iba a terminar temprano y tengo hambre dice significa dice principio principio moral que inclina a obrar es decir actuar y juzgar respetando la verdad y dando y dando a cada uno lo que le corresponde ha respetado la verdad de tu hermano pastor es que me ha hablado demasiado fuerte y yo he chido muy macho yo le parto la cara para que lo sepa porque yo si es verdad que yo soy tremendo dice principio moral que inclina que te incita que te motiva a obrar con justicia a obrar bien respetando el derecho respetando la verdad de cada persona porque una persona adquiere glorita welcome 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 you respeta respetando la verdad de cada uno puede que la verdad del hermano que está a tu lado es más grande de lo que tú has pensado es más grande es más grande que los proyectos que tú puedas haber alcanzado pero la tuya es pequeñita tu verdad porque no te enfocaste en hacer la voluntad de Dios no te enfrascaste en tener contento al rey y por eso Dios te dio lo que tú tienes de acuerdo a lo que has hecho para él entonces aquel dice tengo trescientas personas en la red mentira 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 es una mentirosa es un mentiroso sinvergüenza ¿cómo va a decir si lo conozco yo bien está respetando la verdad porque ahí el celo el celo ministerial toma control toma lugar en la vida de la persona y lo que hace es que empiezan a murmurar del trabajo que aquel hizo respeta respetando el derecho de cada uno ¿sabe familia? la verdad respetando la verdad de cada uno dice la otra parte dice amar misericordia amar misericordia el nivel el nivel de misericordia que este año tú y yo vayamos a tener tengo que correr el nivel de misericordia este año tiene que ser el nivel de misericordia más grande que tú puedas haber entendido en la vida que puedas haber practicado en tu vida la misericordia que este año tú tengas sobrepase todas las pequeñas misericordias o la misericordia que pensaste tener la misericordia este año vaya por encima de tus propios criterios personales la misericordia que tengas este año de la gente que está a tu lado te motive a perdonar y a olvidar porque muchas veces perdonamos pero no olvidamos y cuando pierdes cuando puedes perdonar ay hermano perdón ay tropezó y se partió una rodilla pero se pegó una hostia porque le pusiste una zancadilla si lo perdonaste que misericordia pero le pusiste trampa en el camino para que se cayera le pusiste trampa en el camino porque él está bien y tú estás mal y tú quieres tener la bendición que él puede tener y dice obrar misericordia dice amar misericordia cuando usted ama algo lo deja tirado por donde quiera que usted hace con aquello que usted ama ayude 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 denle un aplauso al señor ahí los que están dormidos denle un aplauso al señor fuerte esta mañana dáselo fuerte glorita no mueve la mano esa ahí mueve la mano dale 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 es difícil es difícil desprenderse de aquello que tú amas pregúntale a Héctor si puede dejar ese niño donde quiera porque no porque no puede dejar porque porque lo ama porque usted no deja un reloj que le costó una pasta porque no lo deja tirar donde quiera porque porque lo ama porque tú no dejas el coche con las llaves puestas porque porque lo ama y te lo guantean aquello que tú amas forma parte intrínseca de tu vida aquello que tú amas nunca se despega de ti si te estás luchando está contigo si estás sentado en el trono blanco está contigo si estás en el supermercado está contigo si vas conduciendo está contigo donde quiera que tú te muevas está contigo nunca te abandona entonces la misericordia no es esporádica es permanente la misericordia que tú y yo tenemos tengamos que profesar todos los días que el Señor nos permita vivir en esta tierra tiene que ser permanente no un día tener misericordia y otro día odiar no con el mismo amor que un día conociste tienes que permanecer amando y perdonando a esa persona porque cuando no tenemos misericordia condenamos cuando no hay misericordia se condena cuando no hay misericordia se murmura se habla se critica pero no se habla para edificar se habla para hundir para criticar para menospreciar para hacer ver en ridículo a aquella persona ¿quiere esa misericordia para ti? ¿tú la quieres? ¿sí? ¿sí? mírale escudero mío dice que quiere esa misericordia para él burra, mansa, chiva, loca ministralo ministralo libéralo libéralo que no está aquí se ha ido perdón 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 que ya termino familia ay señor señor dale paciencia a la gente ¿no qué? misericordia ¿qué significa misericordia? dice inclinación a sentir compasión voy rápido inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerle tu ayuda te ayudo para que vengas a las 5 de la mañana ahora no compasión compasión ok dice a sentir compasión por los que sufren ok si tu tu misericordia es grande vas a buscar siempre la manera de ayudar a alguien en la iglesia que esté explotado perdón si yo no puedo con los míos bastante problema que tengo claro pero si compartes con otro la situación que tú tienes la carga entre dos es más liviana y si los dos toman esa carga que tienen y esa casa de situaciones y la ponen en las manos del Señor la llevan a la cruz comienzan a vivir en santidad apartado del mal apartado del pecado comienzan a vivir tenlo por seguro que la carga se te va a quitar ok ofrece tu ayuda tu misericordia ofrece tu ayuda a aquellas personas que tú ves que están que están desesperados porque a alguien le extienda la mano en la casa le dan con el pie en el trabajo le dan con el pie cuando vienen a la iglesia en vez de hay personas que le extienden la mano de misericordia lo miren así y dice viene este borracho apestoso pero viene un millonario que tiene mucha pasta que huele bien perfume de 400 o 1000 euros sabe Dios cuánto y a eso si te acercas a ver si le puedes sacar un peso digo un euro no la misericordia tiene que ser tanto para el millonario como para el que no tiene nada la misericordia no tiene estatus social ok la misericordia la misericordia ama la misericordia trabaja ¿por qué? por la sencilla razón de que somos hijos de Dios somos criatura de Dios y como somos creación de Dios hijos de Él escritos nuestros nombres en el reino de los cielos somos candidatos a practicar la misericordia los unos con los otros repito sin importar el estatus social sin importar si ha estudiado mucho si tiene 4 carreras o tiene 40 carreras o no tiene ninguna no sabe ni la O enséñale extiende tu mano de misericordia porque en la mano de misericordia que tú extiendes a la vez que tú la extiendes Dios extiende su mano también para ayudar a aquel y socorrerte a ti cuando tú necesites misericordia porque hoy puede que la persona que está a tu lado necesite misericordia necesite el trato necesite tu ayuda pero va a llegar un día en que tú también vas a necesitar la misericordia de alguien Dios te salve María y ya voy a terminar dice el número 2 familia ya termino dice misericordia el segundo dice cualidad de Dios ay que bacanidad cualidad de Dios en cuanto a ser perfecto por la cual perdona los pecados de las personas y lo repito otra vez y ya voy a estos versículos que ya me quedan aquí ya termino ya familia uy récord bendito sea el Señor dice cualidad de Dios que es misericordioso una persona que siempre está dando algo como se llama esa persona como le dicen como bondadoso una persona que diezma que no le roba al Señor que da sus pactos que da sus ofrendas como le llaman y siempre está dando hay que comprar una pantalla ah ¿cuánto hay que poner? tres mil euros no te preocupes aquí está que bondadoso y el Señor tomando nota de arriba aquí Dios para mí así que Dios mil diez tres mil venga para acá y el Señor tomando nota que bacanidad cada cosa que tú das repito acá acá en esta tierra lo vas a recibir recompensado multiplicado en el reino de los cielos lo vas a recibir allá todo lo que ha sembrado acá esfuerzo sacrificio sueño todo lo que ha sacrificado dinero primicia todo diezmo todo 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 lo que has hecho tendrá la recompensa de Dios y dice y quiero lo repito otra vez dije que lo iba a repetir ya termino dice cualidad de Dios es misericordioso cuántas veces usted ha pecado desde que se levantó hasta ahora mismo de cuánta gente habló y ya desde que se levantó hasta ahora Jesús Cristo cuántas mujeres vaciló desde que entró por la puerta de la iglesia que tenía un poco de escote un poco largo el escote cuántas mujeres vaciló y te dicen vacilongo cómo le parece eso es pecado cuántos tíos vacilaste desde que llegaste eso es pecado y el pecado nos separa de Dios y el pecado da a luz la muerte entonces merecíamos la muerte en el primer momento que pecamos pero Dios es sumamente misericordioso que nos da lo que no merecemos si le va a dar el aplauso al Señor déselo yo no quiero aplauso no necesito aplauso de nadie pero para el Señor déselo Él sí cualidad de Dios en cuanto a ser perfecto por lo cual perdona los pecados de la persona segunda tercera parte de este versículo dice humillarte ante tu Dios este año el nivel de sometimiento humillación ante Dios tiene que ser mayor que el que hayamos profesado alguna vez en la vida mejor dicho proverbio proverbio ay proverbio capítulo 3 verso 5 al 8 y ya termino familia un récord y ya termino que significa humillarse ante Dios humillarse ante Dios significa reconocer que no somos nada ante Él en comparación con Él nuestra condición humana es inferior a Él no podemos creer que nos lo merecemos todos no podemos creer que todo lo que tenemos nos lo hemos ganado por nuestra propia fuerza por nuestro propio conocimiento todo cuanto hemos obtenido y obtendremos mientras estemos en esta vida procede de Dios viene de Él y por eso tenemos que reconocerlo Señor todo lo que tengo y lo que tendré viene de Ti gracias Señor me humillo oro ayuno me postro cada día estoy agradecido contigo por las cosas que Tú me has dado cada día hay una palabra de agradecimiento de mí hacia Ti por lo que Tú me has dado dice Proverbio y ya termino con esto y ya termino hace calor ¿cuántos tienen calor acá familia? ya 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 termino ya voy ya ya vayan preparándose aquellos que vinieron por primera vez que vinieron invitados por alguien no se vaya de este lugar sin recibir al Señor dice Proverbio 358 dice fíjate de Jehová de todo tu corazón fíjate confía de todo tu corazón y no te apoyes en prudencia tu vecina no te apoyes en prudencia tu mujer dice tu propia prudencia ay Señor que prudencita me has dado el verso 6 dice dice el verso 6 dice reconocelo en todos tus caminos reconocelo por donde quiera que tú andes reconocelo en todo lo que haga reconoce que él ha sido quien te lo ha dado en este año te subieron el salario cuando te querían echar del trabajo reconocelo en todos tus caminos reconocelo en esa acción reconocelo que en vez de echarte del trabajo te hicieron fijo en vez de recortarte el salario te aumentaron el salario reconocelo reconocelo no te querían hacer los papeles pero pero de momento le dieron la vuelta a la tortilla pues si te voy a hacer los papeles no sé por qué no quería pero no sé por qué te lo voy a hacer y te lo hago ya está el café colado reconocelo que en esos papeles está Dios no ha sido la policía no ha sido que tú lo has hecho porque tú has podido porque has tenido las condiciones antes tenía las condiciones y te lo negaron que te hace pensar que después de 4 o 5 veces que lo metiste a la quinta vez lo cogiste por cansancio Nereida Pérez lo cogiste porque Dios en su soberana misericordia te lo dio te dio tus papeles te dio tu negocio y tenemos que estar agradecidos Señor gracias porque esto procede de ti cuando me siento en el trono blanco Señor gracias uno lo hacen por el costado pero yo por donde está establecido Señor me orino en la cama porque me puedo orinar en la cama todavía Señor otros no se pueden ni orinar en la cama Señor gracias todo cuanto tú haces para Dios tienes que ser tienes que ser agradecido con Dios no creer mire la equipa que usan los hebreos el sombrerito ese que usan aquí arriba yo tengo uno ese es natural y Jorge mira Jorge tiene uno que eso es tremendo la equipa que tiene Jorge mira el escudero tiene una equipa mejor dicho Galileo te creció la equipa oye sabe familia la equipa los hebreos usan la equipa el sombrerito ese que se ponen acá arriba ok donde dice que de ahí para arriba de ahí para arriba está Dios ok que Dios es más grande que ellos de ahí de su cabeza para arriba Dios no está lejos oye no venga Dios a miles de kilómetros ven a Dios encima de su cabeza ok todo cuanto hagas todo cuanto recibas reconocelo reconocelo no puedes dormir por la noche Jesucristo Señor quiero dormir gracias porque se te duermen a piernas sueltas otros forman un terremoto señor y yo aquí en vela toda la noche Dios te salve María Dios te salve y Dios te pone a interceder hasta cuando no duerme dale gracias al Señor Señor gracias que noche más buena pasé no he podido dormir aleluya gracias Señor esto te lo debo a ti del diablo me quiso quitar el sueño me quitó el sueño no duermo pero me meto en guerra oro 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 y le hago la vida imposible al diablo Dios te salve María dice reconocelo en todos tus caminos dice y él enderezará aquellas cosas que están torcidas en tu vida que todavía no has podido lograr familia reconoce que la familia que tiene Dios te la dio a mí me duele muchísimo cuando veo que hay hombres que abandonan su familia sus hijos son una basura no le importa nada me duele porque esos niños se van a creer sin su padre me duele saber que hay madres que abandonan a sus hijos por irse con un tío me duele porque esos hijos van a crecer resentidos contra su madre o contra su padre porque cuando eran pequeños lo abandonaste pastor porque tú no sabes lo que ha pasado pero conozco al Dios que te puede librar el Dios que te puede amansar el Dios que te puede dar la paz la solución a los problemas que tú tienes para que tus hijos se críen contigo me duele me duele en el corazón mientras que no hay adulterio familia hay solución cuando hay un cuerno o dos ya no hay solución va a no ser que si quieren aguantar el cuerno pues no pasa nada aguante los cachos pero si no hay traición hay solución escuche si no hay traición hay solución hay señor ya me estoy pasando ya estoy llegando casi ya me estoy comunicando familia tus hijos los hijos se tienen que crear con su padre los hijos se tienen que crear con su madre no con el padrasto no con la madrasta ni una porra porque hay padrastos que han violado a sus propias si hay padres sin vergüenza hijo del diablo que han violado a su propia hija que no va a ser un padrasto que te hace pensar que ese padrasto que le has puesto va a ser mejor que el padre de tus hijos si abandonó a sus propios hijos y va a ir a crear los tuyos no me diga policía no me diga que te hace pensar que va a ser mejor esposo porque no luchó por ser mejor esposo con la madre de sus hijos o con el padre de sus hijos porque no luchó con ellos que te hace pensar que va a ser mejor esposa que la que tu abandonaste la dejaste cargada de hijo que te hace pensar que va a ser mejor esposa que aquella porque era peliona pero esta te va a pegar 40 cachos y se lo vas a aguantar reconocelo en todo tu camino y el va a enderezar tu casa y ya voy a tu pastor termine ya porque ya esto es demasiado no me diga policía ya termino dice el verso 7 dice ya termino no hay problema en Cuba bendito sea el Señor y en Colombia tampoco Colombia esto es tremendo ¿verdad Galileo? viva Petro Petronila dice no seas sabio ya 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 termino no seas sabio en tu propia opinión dice teme a Dios y apártate del mal antes de dar un paso mal dado ten en cuenta a Dios reconoce a Dios en el paso que vas a dar si Dios está secundando el paso que vas a dar o Dios aborrece el paso que vas a dar reconocelo en todos tus caminos no seas sabio en tu propia opinión es decir cuando tú crees que todo lo que tienes lo has hecho por tu propia fuerza dice aquí que no tienes temor de Dios no seas sabio en tu propia opinión y dice y teme a Jehová cuando tú crees que todo lo que tienes lo has obtenido porque por ti que porque si no tienes temor de Dios todo cuanto hagas en esta vida tienes que todo cuanto logres todo cuanto vayas a hacer dale gracias a Dios porque es Dios quien lo ha hecho por ti es Dios quien lo hace contigo es Dios quien camina contigo es Dios quien abre las puertas para que obtengas todas las cosas es Dios que es ay Señor y ya termino con el verso 8 y oro para terminar dice cuando no somos sabios en nuestra propia opinión tenemos temor de Dios y nos apartamos del mal no tenemos misericordia digo perdimos la misericordia quiero ya dice cuando te apartas de eso te apartas del mal que es no tener misericordia empiezas a buscar el ojo negro a la yegua a ver los defectos que la persona tiene ahora porque ahora te gusta otro tío y ahora ya el tío este está más feo que el diablo era verdad pero bueno y porque no lo viste antes que te casaste con él más feo que el carajo si, todo el mundo se dio cuenta menos tú Dios te salve María no sé por qué te flechó Cupido no me diga reconocele en todos tus caminos y él enderezará tus veredas apártate del mal Dios está contigo Dios está pendiente de ti no hay nada que tú no puedas lograr familia nosotros ya hemos 22 años de casado 23 si Dios lo permite hemos tenido situaciones si, como todos los matrimonios en esta tierra hemos tenido situaciones pero nunca abandonó mi casa no había situaciones que no hayamos podido resolver ah, porque ustedes son pastores tenemos matrimonios perfectísimos nunca tienen un sí ni un no si hemos tenido sí hemos tenido no pero cuando nuestra vida nuestra vida modela a Dios trata de modelar a Dios no hay situación no hay problema no hay problema que Dios no pueda resolver a través de ti todo todo tiene solución todo tiene arreglo todo tiene arreglo en esta vida hasta la muerte tiene arreglo y te mueres con el Señor vas a su presencia y te mueres hostil te vas al infierno apártate del mal apártate de todo aquello que cause dolor a otros apártate de todo aquello que vaya a ser que vaya a producir odio rencor rabia en la vida de otros apártate del mal dice Dios dice la palabra apártate del mal ama la misericordia que la misericordia no se despegue de ti como la ropa como la piel como la piel que cubre tu carne la piel se rompe y la vuelve la coce y ya sigue para adelante pero nunca se despega nunca se despega de tus músculos la piel está cubriendo tu sistema muscular así mismo tiene que ser la misericordia en ti este año tu nivel de misericordia sea más grande que todo aunque veas a maduro vas a pedir para que el Señor lo pudra dígolo para que el Señor lo cambie cambie a maduro Dios te salve María vamos a estar puestos en pie ven terminé temprano denle un aplauso al Señor ahí judí judí ok familia gracias por venir acá esta mañana yo quiero que usted mismo se dé un aplauso hoy porque usted ha vencido un gigante hoy el gigante del miedo lo ha vencido y ha venido a la casa del Señor esta mañana ha venido a la casa de Dios a recibir a recibir su palabra quien esta mañana dice yo quiero entregarle mi vida al Señor quien esta mañana dice yo quiero hacer mi decisión por Cristo viniste a este lugar hoy viniste invitado por alguien has escuchado la palabra esta mañana y no quieres irte de este lugar sin tener a Dios en tu vida quien esta mañana dice yo hago mi decisión por el Señor quien esta mañana quiere formar parte de la gran familia de Dios